Quien va a sacar con esa remera tan brillante, tan fluorescente, es Osvaldo Daniel Rodríguez. Tiene una parada difícil aquí en el metro de primavera, pues ya no se puede perder, son los play-offs. Este cuaso está por el cuarto de final, buen drop de Osvaldo. Imposible llegar para su rival, que es Carlos Daniel Laborda. Osvaldo Rodríguez contra Carlos Laborda. Aquí en la cancha 2 de Lope de Vega, enfrentándose por un pase a la final del metro de primavera, séptima categoría. Lota muy alta de La Borda. Llega Osvaldo, muy bien. Ahora tiene un revés. Muy buen smash de La Borda, respuesta a ese revés de Osvaldo Rodríguez. Y va a sacar Osvaldo, otra vez. Bueno, saque, responde con un revés con golea en La Borda. Un revés con drop de Rodríguez, responde La Borda, tira un passing. Y alcanza a tocarla apenas, con esta bocha muy alta y ancha. Carlos Daniel Laborda. Carlos Daniel Laborda. Lo echa que se va de la cancha por buscar los barrios. Ahí va Osvaldo a sacar el cuarto de final del metro de primavera, séptima de febrería, en esta noche de martes. Osvaldo Rodríguez. Sabe alternar bochas altas de La Borda. Una bajita de La Borda. Una bajita de La Borda. Tira un revés. Un revés con Slice y Rodríguez responde La Borda, cuya evolución pega en la faja. Un buen juego de Osvaldo. Sabe alternar bochas altas de la limitación de jugar una cancha fechada con ese Slice tan particular. Ese juego tan particular de Rodríguez. Falta, segundo servicio. Tira un revés plano. Un buen drop de La Borda. Imposible llegar para Rodríguez. Estaba en la otra punta del mundo. Un buen drop de La Borda. Un buen drop de La Borda. Estaba en la otra punta del mundo. 40-30 arriba. Aldo Rodríguez en este game. Un gozaque. Aquí viene. Cuando viene un revés con Slice. Otro más. Ahora un drive muy alto. Otro más. Larga esa gocha. Indica a Osvaldo también. No, no. Sede Lope de Vega. Cancha 2. Norte por la noche. Cuarto de final de Metro. Primavera. Séptima categoría. Osvaldo Rodríguez contra Carlos Damián La Borda. Para Susi Caterias.